Estoy aquí esta noche porque me hice una pregunta que quiero hacerles a ustedes. ¿Qué debe tener más importancia con respecto a la educación de sus niños? ¿Celos mezquinos? ¿Prejuicio? ¿Miedo? Lo más importante que deben preguntarse es, ¿sus hijos aprenden? Yo creo que la respuesta es sí. Los cambios son incómodos porque el futuro es incierto. Pero el futuro corre muy rápido, como un tren. Y haciendo mi mejor esfuerzo, estoy aquí para llevar a sus hijos directo hacia el futuro. Comprendo muy bien que mis métodos son inusuales, pero la práctica y el compromiso en el aprendizaje han probado ser más efectivos que la sola memorización. ¿Por qué no alentarlos a pensar por sí mismos? ¿Por qué enseñarles solo lo que ha ocurrido? Recientemente, alguien soñó con el telégrafo, la electricidad y una máquina de vapor. No hace mucho empezamos a viajar en tren y fue algo rápido, una innovación peligrosa. ¿Pero pueden imaginar sus vidas sin eso ahora? Los soñadores cambian al mundo. Las mentes curiosas nos impulsan hacia adelante. Mi intención es formar estudiantes fuertes, con futuros brillantes, no solo para ellos, sino para todos. Por eso estoy aquí.